Continuamente en su programa de entrevistas, me acompaña ahora aquí en estudio Noemí Montenegro, secretaria del Comité de Agua Potable y Saneamiento del Proyecto de Juan Isiuna Está también Francisco Romero, director de la Escuela Técnica de Agua Potable de Río Blanco y Oreste Torres Arquín, técnico hidráulico residente Más que un ingeniero hidráulico, porque los ingenieros solo hacen las letras y es el que va a ver el campo, que es la parte más importante Bienvenidos a los tres Gracias Agua para la Vida, 30 años tienen de estar trabajando en esto ¿Quién va a iniciar dándonos y contándonos un poco sobre la experiencia que han tenido? Adelante, Doreste Bueno, como ya lo decía, soy Oreste Torres Tengo 22 años de trabajar para este organismo y estamos celebrando 30 años de estar trabajando para las comunidades rurales de Nicaragua y es una organización no gubernamental, apolítica, no religiosa también Está trabajando en Nicaragua desde 1987 cuando todavía las condiciones en las comunidades rurales eran bien complicadas por lo de la guerra y todo eso había mucho movimiento de gente desplazada de guerra y se formaron asentamientos y todo eso había necesidad de mejorar las condiciones de vida de esa gente Entonces Agua para la Vida inició de esa manera desde 1987 hasta 1995 trayendo estudiantes extranjeros como voluntarios a trabajar en las comunidades rurales donde había esas necesidades Y a partir de 1995 ya comienza a buscar personal local para reclutar personal campesino para irlo preparando para ejecutar proyectos porque traer personal extranjero salía como muy costoso también Entonces es así como nace también Agua para la Vida ya casi de una manera más formal En 1996 arrancamos con la primera promoción de alumnos que es donde salimos los primeros técnicos hidráulicos de Agua para la Vida y estamos trabajando ahora haciendo proyectos en las comunidades rurales Desde entonces hemos construido una buena cantidad de proyectos en todo el trayecto de los 30 años 89 proyectos en 20 municipios No estamos solamente en un solo municipio La sede es en Río Blanco Pero nos hemos extendido a trabajar donde está la necesidad Pues así hemos trabajado en Nueva Segovia, en Ginotega, en Ciuna, en Bocana de Paigua Bueno, en seis departamentos y en varios municipios Pues incluye Guaslala, Rancho Grande, por decir algo O sea, todo lo que es la zona entre Río Blanco, Las Minas Y hacia el norte, diríamos, Bocay, Guaslala y esas cosas Esa es la zona donde ustedes han estado concentrados Sí, hasta ahora hemos estado ahí En 20 municipios, seis departamentos y dos regiones autónomas Que son las que tenemos, hemos hecho presencia en todas ellas Hemos llevado el beneficio a más de 7 mil familias Que son más o menos 35 mil personas beneficiadas de manera directa Con este organismo Principalmente lo que Agua para la Vida hace son proyectos Mini Acueductos por Gravedad, MAC, ¿verdad? Mini Acueductos por Gravedad Sí, correcto Que se denominan MAC Nuestro trabajo es recibir la solicitud de las comunidades Las comunidades mismas plantean su necesidad y la llevan hasta nosotros No llegamos a ofrecerle, ¿verdad? No, ellos más bien plantean su dificultad, su necesidad Y es ahí cuando nosotros comenzamos a trabajar con ellos Partiendo de sus perspectivas de mejorar las condiciones de vida De sus lugares, ¿verdad? Trabajamos junto con la comunidad Ese es nuestro motor principal Ahora, la escuela está en Río Blanco Y ahí es donde se forman todos O sea, ahí es donde se cree el semillero De estudiantes que luego se convierten en técnicos Para ir a dar el apoyo a las comunidades que lo solicitan Así es, Francisco Cuéntenos un poco Bueno, como decía Oreste, ¿verdad? La necesidad de la escuela surge Por la misma necesidad que tenía Agua para la Vida De mano de obra calificada Capaz de ejecutar los proyectos de agua potable Entonces, en 1996 Surge la ETAP Escuela Técnica de Agua Potable Con el objetivo de fortalecer las capacidades locales Principalmente en las comunidades rurales, ¿verdad? La ETAP surge precisamente de eso De esa necesidad Entonces se inicia todo el proceso de registro De preparación de pensum Y se registra como un técnico medio En diseño y manejo de sistemas de abastecimiento de agua Y saneamiento rural Avalado por el INATED Con una beca 100% Una duración de dos años y medio Disponible para hombres o mujeres Entre 17 y 28 años de edad Principalmente de las comunidades rurales Y de escasos recursos económicos ¿Hasta ahora cuántos han egresado a la escuela? Hasta el momento tenemos 39 egresados 9 de ellos son mujeres Siempre hemos tratado de la equidad de género Pero en muchas ocasiones no hemos podido lograr eso Porque a veces es difícil de las comunidades Que las mujeres se animen a participar Tanto como los varones A veces por los padres Que no les dan el permiso De estudiar en Río Blanco Ya que es una casa escuela Funciona como un internado Entonces prácticamente los alumnos Se trasladan a vivir a Río Blanco Dos años y medio que dura la carrera Ahora, en el caso de Guani Siuna ¿Qué trabajo ha desarrollado Lo que es Agua para la Vida? Bueno, Agua para la Vida Ha desempeñado un papel muy importante En el proceso de desarrollo Tanto económico como social y familiar Porque bien sabemos, ¿verdad? Que el agua es un derecho ciudadano Que a muchos nicaragüenses nos hace falta, ¿verdad? Tener o gozar de ese palioso líquido Entonces, Agua para la Vida Hace presencia en nuestro municipio O sea, en nuestras comunidades Porque ya había ejecutado su primer proyecto En Yaoya, en Siuna Pero en otras comunidades Entonces nosotros Como somos un proyecto Que incluye cuatro comunidades Este... Dentro de ellas, ¿verdad? Se había hecho un proceso de gestión de 15 años Viendo la necesidad de cada año El agua estaba más escasa Más contaminada Era más difícil para las mujeres En los hogares y las familias Poder tener un agua apta para el consumo Especialmente en verano Que se... Había muchas dificultades Para poder llevar un balde de agua Y poder tomarlo, ¿verdad? Porque para lavar Pues se recurría a los ríos O las quebradas Para lavar la ropa y bañar Pero para consumir Era el problema más grande Digo en verano Porque en el invierno Se resolvía con el agua de la lluvia, ¿verdad? Claro Que logramos recoger Entonces, pero Mientras tanto Los líderes comunitarios Líderes de las cuatro comunidades Llevaron ese proceso de gestión De 15 años Se presentó ese proyecto A cuatro gobiernos municipales Pero Por la magnitud del proyecto El costo también del proyecto No era, ¿verdad? Este... Aprobado Se presentaba en los planes de inversión, ¿verdad? En las sesiones del consejo municipal Pero sin resultado alguno Hasta que Fue del conocimiento De que existía este organismo Y que apoyaba esta parte Entonces Logramos tocar las puertas Hasta Río Blanco Nos movilizamos A presentar el proyecto Y de ahí quedó en manos de ellos Entonces Ellos tomaron iniciativa Pues ya De trabajar en gestión Entonces Ya para Cuando ya ellos logran ¿Verdad? Este... Hacer el proceso De estudio técnico Y todo esto Porque esto lo hacen Ya en las comunidades Movilicen al equipo técnico Este... Completaron, ¿verdad? Todo el estudio técnico Le buscaron ya Financiamiento Logrando Gracias, ¿verdad? Al organismo donante Red pública De Francia Quien fue el principal Este... Ejecutor Del... Del proyecto En fondo, ¿verdad? Porque Cubrió el 64% Del proyecto Inician con donantes franceses Sí Así es Y actualmente ¿Quiénes son los principales Donantes? El proyecto en sí Fue ejecutado Con la donación Del 64% De red pública Y un 24% De la alcaldía Municipal de Siona ¿Verdad? Quien nos apoyó También como contraparte Y la comunidad También puso El 9% Y agua para la vida El 3% Entendido Yo creo que han hecho Una gran labor No todos tienen Los 30 años De estar en la fundación En el organismo No ¿Tienen usted 20? 22 ¿22 usted? 7 incluyendo Los estudios en esta 7 más 2 y medio ¿9 y medio? No, ya incluido ¿Ya incluido? Sí, 5 trabajando ¿Y usted, Noemí? Yo apenas tengo Dos años De estar trabajando Como miembro activo En el CAP Usted, como dicen Es la más nueva Pero ha tenido Toda la experiencia Esos 30 años De este Organismo Agua para la vida Creo que han hecho Un gran esfuerzo Que es difícil Que se pueda De una u otra manera Desarrollar Descentralizadamente Y particularmente En las comunidades Donde quizás Los fondos Son más requeridos ¿Verdad? Por una u otra Persona ¿Verdad? Y entonces El esfuerzo Creo que lo debe Que es meritorio Reconocerlo Finalmente Orestes ¿Qué mensaje Tiene? Bueno Para seguir hablando De Agua para la vida Trabaja con un modelo Integral En las comunidades Es un proceso Bien amplio Herramientas de trabajo Con comunidades Bien complejas Hacemos sistemas Con Sistemas de gravedad Con grandes presiones Con herramientas de trabajo Que nos permiten Llevarle Agua Agua potable Aún con presiones Por encima De los 100 metros Bájalas A los A los Beneficiarios Capacitamos Formamos comités De agua potable De manera que los proyectos Sean autosostenibles Una vez que se Concluyen ¿Verdad? Ellos Como Noemí Que es de la comunidad De Guaní Ellos Son ejemplos De un CAP Organizado por Agua para la vida Haciendo 30 años Tenemos tantos Tantos CAP Organizados Y esos proyectos Que realizamos Desde ese entonces Están funcionando No se terminan A la A la vuelta De un año Ya son 30 años Y si ha fallado Algunos Será porque la fuente Desapareció Pues por alguna razón Pero no porque La comunidad No quede empoderada De su De su proyecto Con capacidad De autosostener Su 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 beneficio ¿Verdad? Ellos Ponen su contraparte En el trabajo Por eso es que decimos Nuestros aliados principales Son Los beneficiarios Que ponen el trabajo No calificado Sanjeo Acarreo Materiales También coordinamos Trabajo Con las alcaldías Municipales También Ellos ponen Su contraparte Para la ejecución Nuestro Hay actores locales También otros ONG Que se encuentran En los lugares Con ellos También coordinamos Y así es como Hacemos posible Que los proyectos También se ejecuten De esa manera Y con la calidad Pues que los Que los caracteriza Como agua para la vida Entendido Yo creo que Como le decía Es un reconocimiento La labor que ustedes Desarrollan Que ha desarrollado Agua para la vida Durante Más de 30 años O en 30 años Y espero que sigan Aportando Y sigan capacitando Ahí también En la escuela Nuevos Jóvenes Hombres y mujeres Que puedan estar Aportando Y asegurando Que mejore La calidad Del agua Que la población En esta comunidad Está consumiendo Algo más Que quería Resaltar Pues como agua Para la vida En estos 30 años Nosotros nos hemos Hemos acarreado Una gran experiencia Nosotros somos Un organismo Podríamos decir Todos los que Integramos agua Para la vida Hemos surgido Del campo También somos Campesinos Y cuando estamos Ejecutando un proyecto Nosotros trabajamos Mano a mano Con la comunidad Ya lo decíamos Al comienzo El técnico No es un técnico Que llega De visita Y se regresa Para la ciudad No es como Edi Gómez Que quiere ser alcalde Y porque cree Que es panzón Estamos trabajando Si hay que agarrar La piocha A la par del beneficiario Lo hacemos Estamos enlodándonos Con ello Vivimos con la comunidad Durante la ejecución Del proyecto Una vez concluido Su proyecto Nosotros siempre Estamos dándole Seguimiento Por si en algo Hay alguna Agudibilidad Fortalecer Esa parte Entendido Yo nuevamente Lo felicito Les agradezco Que hayan estado Aquí con nosotros Y esperamos Estar difundiendo Siempre lo que Ustedes están haciendo Cuando ya estén Cumpliendo los 31 años O antes de que los cumplan Sigamos hablando Sobre los beneficios Que han estado Otorgando En cada una De estas 39 comunidades Son 89 En las que han estado Trabajando Felicidades nuevamente A ustedes Y a los organizadores De este programa De agua para la vida Y a la escuela técnica De agua potable Que está Creando este semillero De personas Que están Trabajando En las comunidades Del interior Del país Gracias de haber estado En sintonía Y continuamos con más Por el canal de noticias De Nicaragua Cambia todo Cambia 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 Todo Cambia Cambia Todo Cambia Cambia El más fino Brillante De mano De mano En mano Su brillo Cambia Cambia El nido El pajarillo Cambia El sentir Un amante Cambia El rumbo El caminante Aunque esto Le cause Daño Y así Como Todo Cambia Que yo Cambie No es Extraño Cambia Todo Cambia 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 Todo Cambia Cambia Todo Cambia Cambia El sol En su carrera Está sintonizando Programación Informativa Las 24 Horas Del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23